Bueno, habréis visto al principio del programa que tenemos en el plató Amaya Salamanca, ¿vale? Así que hemos aprovechado que ha venido a colaborar con nosotros y que se ha prestado y todo eso para explicaros un tema de parejas, ¿vale? Estamos hablando de parejas raras, entonces lo peor que una persona puede hacer es empezar a salir con una tía buena. Así que aprovechando que teníamos a Amaya Salamanca aquí, hemos hecho un terapia de parejas para que entendáis el porqué. ¿Sí? ¡Hostias! Verás, Ángel, es que tengo una tensión sexual no resuelta contigo y... Bueno, que si te gustaría salir conmigo. Hombre, Amaya Salamanca, es la chica más sexy de España, es que eres la tía más buena de toda España, es... Eso es un sí. No, 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 eso es un no. Es un no. No, rotundamente no. No. Algunos de vosotros pensaréis en que en este momento pues soy el mayor gilipollas del mundo, ¿verdad? Pero eso es porque no lo habéis pensado bien. En el terapia de parejas de hoy veremos los inconvenientes de salir con una tía buena. ¿Con quién hablas? Ah, no, con nadie. Son unos... Acompáñame. No. Va, vamos. ¿Pero cómo? Pues desapareciendo. Claro, chasquea los dedos y desaparecemos. Va, por favor, vámonos. Pero es que no sé cómo hacerlo. Pues a la de tres chasqueamos los dedos juntos. ¿Vale? A la de tres es chasquear. ¿Vale? Una, dos, tres. ¿Qué haces? Vámonos. No me sale. Vamos, vamos andando. Vamos andando, ya está. Vamos. Andando, ¿verdad? Lo siento. No, lo siento. Es que... Nada, nada. ¿Tienes coche? ¿Tienes coche? ¿Tienes coche? Sí. Pues no lo sé, todavía. Quedará un mes, dos, un año, dos años, tres... Es encantadora, ¿eh? La mujer. Es encantadora. Aún me acuerdo cuando se jugó la vida para sacarme de la casa en llamas. Sí, que es verdad. ¿Qué mujer? No, nadie más. Cacho de pan. Se la jugó por ti. Por Dios. Es que fue maravilloso. He matado a tu madre. Pero bueno, ¿cómo que has matado a tu madre? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo le hablas así? Por Dios. Vamos. Que ha matado a tu madre. No pasa nada. Si tu madre era una zorra, por Dios. Pero bueno... Pobre. Pobrecilla. Lo has visto, ¿no? Es que si salgo contigo, mis amigos me van a dar de lado. Ya, pero lo importante es el amor, ¿eh? Si nos tenemos el uno al otro, lo demás da igual. Además, que si no funciona, pues lo dejamos y ya está. Pero es que no es tan fácil. Oh, lo dejamos, lo dejamos. Es que si lo dejamos, tú lo vas a tener fácil para encontrar a otro. Porque tu listón está aquí y es que es muy bajo. Pero ¿qué pasa con mi listón? Es que yo empiezo ya aquí arriba. Es que no, es que me voy a encontrar con esto. Perdón. Va, tío, anímate. No, anímate, no, tío. Es que no me queda nada. Es que mis amigos se han ido con ella. Es que el juez le ha dado mi casa, la custodia de mis hijos. La tiene ella todo. Lo tiene ella. De hecho, el jefe me despidió cuando le dije que lo había dejado con ella. ¿Por qué? Por tonto. ¿Tonto? Sí, sí, tío. Y ahora no puedo salir con tías. No puedo salir con ninguna tía. Porque salir con ella ha puesto mi listón aquí. Entonces, ahora todas las tías me parecen feas. Todas. No puedo salir con ninguna tía. Una cosa. Salir con tías buenas te arruina la vida, ¿eh? Salir con tías buenas te arruina la vida. Te lo digo muy bien. Hola, perdón. Robert. No puedo más. Tengo que decírtelo. Te amo. Eres el hombre más increíble que he visto en mi vida y quiero salir contigo. Por favor, ¿quieres salir conmigo? Dame una oportunidad. Es que te va a joder la vida. Te va a joder la vida. Tú vas. Lo siento, Martina. Eres una otra griva, pero no puedo salir contigo. No puedo tener una relación contigo. Lo siento, ¿eh? Claro. Lo siento. Lo siento, pero es así. Has hecho bien, tío. Entiendes que no pueda salir contigo, ¿verdad? Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo. Vale. ¿Nos vamos o qué? Vale. Vale. Pero es que no lo haces bien. Es que no lo haces bien. Cuenta tres, concéntrate y hazlo suave. Claro. Es que... Prueba. Dos, tres. Ahora sí. Ahora sí. A saber dónde voy a parar, también te digo. Hola. ¡Ah! ¡Ah! No, claro. ¡No, más! ¡Hazer! ¡Ah! Gracias por ver el video.